Mario Grinman, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo andas? Eduardo, gracias por recibir. No, por favor, por favor. ¿Cuándo, cómo y dónde fue la reunión con el presidente Milley? Viernes pasado, 12.40 del mediodía, una reunión de dos, un poquito más de dos horas, que se pasó rapidísimo, muy descontracturada, por cierto, y pudimos hablar de todos los temas que se pueden hablar con un presidente, la verdad que soy un adulto mayor y en los 40 años de democracia debo haber estado como mínimo con seis presidentes en la Casa Rosada, cuando uno sale la sensación que tiene es de que el presidente nos dijo lo que queríamos escuchar, no fue este caso. La verdad que hizo una exposición muy sólida, bueno, el presidente es muy sólido en lo económico, nos habló de que está sorprendido de lo rápido que está bajando la inflación, nosotros también, porque también la medimos internamente, de que tiene miles de proyectos de ley, miles, no quiero equivocarme si dijo 4.000 o 6.000 que va a ir enviando al proyecto, tiene todo un cronograma, todo parametrizado de qué es lo que quiere hacer, en qué momento lo quiere hacer, y tiene claro el camino. Nunca habló de plan económico, pero sí habló de rumbo, y la verdad que ya nosotros no creemos en planes económicos, pero sí queremos un rumbo, que alguien nos diga vamos para allá. O sea, ¿el rumbo es el correcto según ustedes? El rumbo según nosotros sí, claro, obviamente que es el correcto, y él dijo cuál es el rumbo, yo quiero Irlanda. Hace 30 años Irlanda era el pobre de Europa, hoy tiene un PBI arriba de los 100.000 dólares per cápita, quiero Irlanda... Irlanda, ni Estados Unidos, ni Alemania, ni Irlanda. Quiero Irlanda para la Argentina en 30 años. Y estoy dispuesto a conseguirlo, no tengo problemas, no tengo ambiciones políticas, no tengo problema en pagar los costos políticos que sean necesarios. Y eso la verdad que escucharlo es tremendamente raro. Así que nunca usted estuvo ante un presidente así. No. Nunca. No, no. Y te digo, además, yo me considero un libre pensador, libre pensador y todo. Yo he votado muy variopinto en la Argentina. Siempre me equivoqué. La verdad que tengo que reconocer que en eso he sido muy eficiente. Y creo que esta es una oportunidad extraordinaria que se nos está brindando. A ver, yo vengo de la época que escuchamos, este es el último tren, esta es la última oportunidad, no hay que perderla. Y siempre perdimos el último tren, siempre perdimos la última oportunidad. Y la Argentina es un país tan potencial que siempre salimos adelante. Siempre aparece algo y siempre salimos adelante. Ahora, es una vergüenza que lleguemos a estas instancias de decadencia por errores de la política, por egoísmo de los políticos. Señores, la Argentina es un bocato de cardenales como territorio, como país, con recursos naturales, con recursos humanos. Hay que estudiar, hay que trabajar. Y acá, hace muchos años, que un gobierno, una ideología, un estilo, dijo o decidió que la gente no tiene que estudiar, no tiene que trabajar, porque el gobierno le puede ayudar. Eso es el kirchnerismo en los últimos 16, en los últimos 20 años. Obviamente, claro que sí. El populismo. El populismo, aquí el populismo es malo. A ver, se puede hacer populismo cuando tenés mucha guita, pero cuando no hay guita, no podés hacer populismo. A menos que le des a la maquinita, como lo hicieron. Pero bueno, algunos se enojaron después de la entrevista que tuve con vos. Va, se enoja. En la radio, cuando hablamos el otro día. Cuando se enojan me doy cuenta que voy en el buen camino. Pero, a ver, cuando yo hablaba que en el 2023 hubo consumo, eso era cierto, pero era un consumo artificial, un consumo ficticio, que todos sabíamos que en algún momento iba a reventar. O sea, el que tenía poco, iba y compraba poco. Y el que tenía mucho, se iba a una concesionaria y le preguntaba al concesionario, decime qué auto tenés, no me importa lo que tengas, no me importa el color, me llevo un... A la gente le quemaba el dinero en la mano. Pero claro, ¿por qué? Porque era el juego del estanciero, eran billetes falsos impresos. Y si vos ponías cinco billetes uno al lado del otro, eran todos de distinto color por la calidad de la impresión. Te lo dice un industrial gráfico. Entonces, todos sabíamos que era la isla de la fantasía. Nos quisieron hacer creer que las tarifas eran baratas, que el gas era barato, que la luz, que el colectivo... Le ponés plata en el bolsillo. A ver, ¿cuál es la víscera del ser humano más sencilla? El bolsillo. Te ponen guita en el bolsillo, que aparece mágicamente, lo poco que aparece porque los otros se quedaban los intermediarios. Entonces, la gente iba y consumía. Bueno, ese modelo no va más, porque ese modelo llevó a la decadencia argentina. Los cuatro años de Alberto Fernández llevaron a 1.143% de inflación. Compararlo con los cuatro años de Macri, que fueron menos de 350. Ahora le achacan a mi ley que en pocos meses es 90. Es una barbaridad, dicen. Es una barbaridad. Claro que es una barbaridad. El Uruguay tiene 4%, Chile anual, Chile otro tanto, vengo de Panamá, 1.3%. En el mundo no nos entienden a los argentinos. Y yo creo que tienen razón. Y la vez pasada estaba hablando con un embajador de un país importante y me dice, mire, explíqueme por qué no entiendo. ¿Y sabés lo que le dije? Quédese tranquilo. Yo tampoco entiendo a mi país. Pero yo sí sé lo que quiero para mi país. Yo no quiero lo que viene sucediendo hasta ahora. Yo lo que quiero para la Argentina. Y para que me entiendan de qué lado estoy, los que sean, yo amo la libertad, amo la democracia, quiero prosperidad, no quiero pobreza, quiero progreso, no quiero postergación, y quiero ética y no quiero el latrocínio. Poquitas cosas. Y pretendo que los gobernantes, los gobernadores, los que están en el Congreso, hagan algo parecido, que se dejen de lado. Bueno, algo similar a lo que usted plantea, lo dijo ayer Alejandro Bulgaroni. Sí, claro. Que el rumbo es el correcto, pero la política, si la política no se pone de acuerdo, no vamos a ningún lado. Pero obvio, a ver, hay sucesos en la Argentina que pasaron en la democracia, que fueron volteados por la política. El plan austral fue uno de esos. El plan austral era un plan económico muy bien estructurado. La política lo hizo pomada. Bueno, y acá es la política lo que fracasa. La Argentina, Eduardo, no tiene un problema económico. Un país con la segunda reserva de gas del mundo, la cuarta de petróleo, la tercera de litio compartiendo el triángulo con Bolivia y Chile. Energía, más comida. Más todo lo que tenemos. Claro. No puede tener problemas económicos. Tenemos un problema cultural, social, todo devenido de la mala política. Ahora, llega un hombre que está intentando llevar adelante lo que prometió en campaña, cosa que es rarísimo. Yo la verdad que nunca vi que un candidato lleve adelante lo que prometió, porque nos prometieron en la era llena, nos prometieron que con los intereses de la Lelic iban a ayudar a los jubilados. Bueno, fíjense cómo terminaron. Pero los candidatos en campaña te prometen todo y después no pueden hacer nada. Este hombre prometió esto. Dureza. No fue como Churchill, pero dijo sudor y lágrimas. Y ese es el único camino. Yo siempre pongo este ejemplo que puede ser desagradable, morboso. Si yo tengo una enfermedad, voy al médico, una enfermedad jodida, y el médico me dice, mirá Marito, o te corto la mano para salvarte, o te morís. ¿Qué elegís? Cortame la mano. Y la otra, para no entrar en la amputación, vos tenés una enfermedad grave, muy grave, peligrosa, que te puede terminar, tenés que hacer un tratamiento tremendamente doloroso. Es tu decisión hacerlo, y hacerlo bien, y cumplir con todo. Esto es la Argentina. La Argentina llegó a un punto casi terminal, es donde hay que hacer ese tratamiento doloroso, pero hay que hacer... Mario, hablemos de la hora, ¿no? Después de todas estas últimas medidas tomadas en los 100 días, ¿cómo está el comercio y los servicios? Mal. Mal. Sí, claro, a ver. ¿Cerrando comercios? No, no, no. No hay cierres de comercio y no hay despido. ¿Por qué? Porque el comerciante está haciendo un enorme esfuerzo para que esto funcione. Entonces, está haciendo todo lo que pueda hacer. En nuestro sector, que representamos, que explica 65% de PBI, 67% alrededor de mano de obra formal ocupada, hasta ahora no hay despidos, hasta ahora no hay suspensiones. Porque hay una tremenda recesión, ¿no? Algunos dicen que hay recesión con esperanza. Bueno, yo lo vengo diciendo. El consumo que teníamos el año pasado era un consumo sin horizonte, sin ilusión. Hoy tenemos recesión con esperanza. Y los indicadores marcan bien. Marzo, si no le pegamos en el palo con un dígito de inflación, vamos a estar ahí. En abril va a subir por los aumentos de tarifa. Y en mayo va a bajar. Y en junio se va a estabilizar en un dígito. Y ahí va a comenzar una baja que, no soy técnico analista, pero más o menos algo leo, algo entiendo. Yo me animaría, me atrevo a decir, que en diciembre vamos a estar muy cerca de tres puntos de inflación. O sea que, a partir de eso, en junio el presidente nos dijo que va a liberar el CEPO. En el año 25 comienza con la baja de impuestos porque él se declaró antiimpuestos, lo dijo públicamente, nos lo reiteró a nosotros. Y esas son las dos señales que necesita el mundo. Yo viajo, me reúno con inversores, empresarios extranjeros que nos están mirando desde el balcón. Europa tiene un enorme problema de conflicto, de guerra, se están armando para guerra en el futuro. Nosotros vivimos en una región, felizmente, sin conflictos a la vista. Y con todos los recursos naturales, y también humanos, que eso no es menor, que necesita, por ejemplo, Europa. Ellos están desesperados por venir acá a invertir. ¿Qué nos piden? Sean confiables. Seguridad jurídica. Seguridad jurídica. Un marco laboral moderno. Y paz social. Y paz social. ¿Es mucho pedir eso? ¿Por qué no lo entienden los políticos y se dejan de embromar y se ponen a trabajar una vez para el pueblo argentino? Willy, querido. Mario, la gran incógnita parece ser de cuánto tiempo va a durar la recesión, ¿no? ¿En qué grupo se anota? En los que dicen que va a ser B corta, U. Algunos dicen ahora, con la forma de la marca Nike, la pipa, que va a ser una salida muy, muy lenta. ¿Cómo está viendo ese tema? ¿Cuándo se va a salir de la recesión? Yo la veo como una U con un pisito corto. ¿Una U? Yo la veo como una U, pero con un pisito corto. O sea, para el tercer trimestre del año ya estaríamos en crecimiento. No, lo veo antes. Por eso te digo con un... Claro, no veo ese rebote en B corta. No lo imagino tan exponencial. Me puedo equivocar, obviamente. No soy economista. Pero yo imagino que va a ser suave porque, bueno, tenemos que mirar para creer. Esa es la realidad. Pero, insisto, hay una oportunidad fenomenal. Tenemos que ordenarnos, muchachos. El problema de la Argentina es que si lo queremos decir de manera elegante, somos defaulteadores seriales. Y si lo queremos decir en latín, somos estafadores seriales. Y el mundo lo sabe. Pedimos plata, cuando tenemos que devolverle la pide, nos enojamos, cambiamos la regla de juego, vienen sindicatos, patoteros, nos bloquean las empresas, no nos permiten trabajar. Entonces, todas esas cosas hay que cambiarlas porque los inversores que van a enterrar capital necesitan tener una seguridad de que eso no va a pérdida. Entonces, después viene un gobierno y dice, no, pero tus utilidades no las puede sacar. No, pero si necesito importar maquinaria. Ah, no, acá no hay manera de importar porque no funciona en ningún lugar del mundo. Alguna vez yo dije que la Argentina era un país anormal y, bueno, un ex periodista deportivo devenido en periodista político se enojó muchísimo porque dijo que yo trataba a los argentinos de anormales. No, yo lo que decía... Víctor Hugo Morales. Yo lo que decía... Sí, claro, era muy obvio. Yo lo que decía era que la Argentina con todo el potencial que tiene en recursos naturales, en recursos humanos, no puede tener la pobreza que tiene, los índices de indigencia, de informalidad, de inflación, de inseguridad. No puede ser, no puede ser. Le agradezco mucho, Mario. Gracias a ti. Gracias por haber venido. Sé que es un hombre difícil para venir a la tele. Así que le agradezco.